Santos, gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Cuál es la situación de los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados hacia Guatemala? ¿Qué tipo de asistencia han requerido durante este mes y medio en libertad? Nosotros desde el equipo de Conigua estamos trabajando por las 135 personas en conjunto con otras organizaciones como el ACNUR, el Refugio de la Niñez, que son las organizaciones que están al frente de la situación. Y nosotros como Conigua tenemos como tres ejes importantes que te podría mencionar desde el equipo que está integrado desde la coordinación por tres personas. Estamos atendiendo el tema de la reunificación familiar, que lo atiende un miembro de nuestro equipo, el tema de acompañamiento psicológico para casos específicos, que también lo lleva un miembro de nuestro equipo. Ella es una psicóloga nicaragüense también que ha tenido ese acercamiento con todas las personas y estoy yo que está llevando toda la parte de asistencia médica, asistencia clínica dental, clínica oftalmológica o acceso a medicamentos, ¿no? Medicamentos de enfermedades que ya ellos tenían o medicamentos que han surgido a partir de consultas que se han venido también gestionando dentro de las solicitudes que se hacen al ACNUR o otras consultas que nosotros también hemos gestionado, ¿no? ¿Tienen ustedes una evaluación sobre las condiciones de salud física, emocional de las personas excarceladas? Mira, datos exactos está difícil que yo te pueda proporcionar, ¿no? Pero sí sabemos que hay temas como luego de sufrir una experiencia tan difícil y tan injustamente que van desde seis meses a año y medio o más de estar preso de su libertad, pues definitivamente esto va a repercutir psicológicamente, ¿no? Es más que todo un estrés postraumático que luego repercute a nivel patológico en el cuerpo. Entonces, inicialmente la persona que nos colabora como equipo de Conigua estuvo en esas atenciones y luego hay repercusiones a nivel físico que nosotros estamos intentando atender. Obviamente no todas estas repercusiones físicas responden a un tema de un estrés postraumático, ¿no? Entonces también hay que tener como un poquito de cuidado en ese sentido para ver cómo se tratan, ¿no? Entonces la ventaja desde Conigua es que tenemos dentro de los miembros a una psicóloga que nos está apoyando en ese sentido, ¿no? Algunos fueron a Costa Rica, pero es un número pequeño, pero también han venido nuevamente familiares de las 135 personas, ¿no? Entre niños, mamás, papás o abuelas cercanas al núcleo familiar. Todas estas personas también han requerido como de la asistencia y de los servicios que nosotros como Conigua hemos estado brindando desde un inicio, ¿no? Entonces las condiciones van desde que, desde asistencia médica, asistencia en alimentación y el acompañamiento que se pueda dar para esta reunificación familiar y a un acompañamiento psicológico que también lo estamos brindando. Mencionabas que ya algunas familias han podido reunirse. También trabajan ustedes en el tema de la reunificación familiar. ¿Cuántas familias han podido reunirse hoy en Guatemala? Mira, justo nos han preguntado estos datos y la verdad es que no tenemos datos exactos, ¿no? Porque cada, cada, son constantes, ¿no? El trabajo del equipo que está viendo esta parte ha sido constante. O sea, nos hemos reunido con gente que está, que necesita atención casi que durante la madrugada, ¿no? Pero datos de cuántas personas ajenas a los 135 que están acá en Guatemala. Ahorita es, por temas de seguridad también, ¿no? No podríamos compartirte, pero sí te podría dar datos generales, ¿no? Hay hijos menores a 21 años que también están dentro del, que entrarían dentro de los servicios que da el ACNUR, alojamiento, alimentación. Las personas mayores de 21 años, hijos o familiares fuera del núcleo familiar, valga la redundancia, no entran en esta, en este apoyo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros también estamos trabajando. Pero generalmente hay de niños, abuelas, padres, esposos, esposas, que serían como las nuevas categorizaciones que podríamos tener dentro de esta coyuntura, ¿no? Todos ellos, el caso de los 135, tienen la opción de aplicar al programa de movilidad para reasentarse en otros países como Estados Unidos. ¿Cuál es el estado de ese proceso? ¿Continúa la mayoría en Guatemala o hay personas que ya se están trasladando a terceros países? Mira, el único traslado que conocemos nosotros y el que se ha dado a conocer es el del traslado de los nicaragüenses a Costa Rica, ¿no? De ahí el proceso ha estado a cargo de OIM y de ACNUR. Todavía no sabemos cuándo va a ser como el próximo viaje del grupo de los 135, pero sí hemos estado en conversaciones con el ACNUR en este caso, ¿no? Y al igual que ellos, nosotros esperamos que dentro de las próximas dos semanas o la primera semana de noviembre, al menos ya tendríamos como otro grupo de estos, de los 135, que podría estar ya saliendo de Guatemala bajo el programa de movilidad segura, ¿no? Hay personas que han decidido quedarse en Guatemala o irse a otros países que no sea de Estados Unidos, además de Costa Rica. Sí, mira, tenemos el caso de personas que nos han comentado por decisión propia que quieren quedarse acá en Guatemala. Y esto es importante mencionar porque pues nosotros y las organizaciones están trabajando en asistencia del hoy, ¿no? Del continuo para los 135, pero a Conigua como equipo le queda como esa parte, ¿no? De continuar trabajando por estas personas que decidan quedarse acá en Guatemala, por un acompañamiento como el que hemos venido dando desde el 2018 a la fecha, en temas de acompañamiento para su proceso de solicitud de refugio, en temas de llegar a obtener un permiso laboral, por ejemplo, la reinserción a una nueva sociedad que aunque hable el mismo español, pero al fin de cuentas estamos tan cerca, pero somos un tanto diferentes, ¿no? ¿Por cuánto tiempo continuarán recibiendo asistencia y apoyo humanitario de parte de las organizaciones y las autoridades locales en Guatemala? No te podría dar un dato o decir tres, cuatro meses. El ACNUR tiene su protocolo para esto, que va a ser el mismo, en el caso de las personas que decían quedarse acá en Guatemala, va a ser el mismo protocolo de acompañamiento que se les va a dar a las personas que entren al programa de movilidad segura para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros como Conigua pues estamos viendo cómo hacer este acompañamiento y seguramente el acompañamiento de nosotros pues va a ser un poco más extenso, ¿no? Como lo hemos venido haciendo con otros casos, no necesariamente de los 135. ¿Qué impacto ha tenido el despojo de la nacionalidad en este proceso para ellos, para rehacer sus vidas en Guatemala o en cualquier otro país? Sí, aparte del modo en que salieron, el modo como estaban, el modo en que salieron y bueno, ahora no ser oficialmente reconocido como nicaragüenses, es de las cosas que más te están quitando tu identidad, ¿no? Aunque ellos nos han dicho, con los casos que hemos conversado, o sea, yo soy nicaragüense porque nací en Nicaragua y porque me considero nicaragüense, ¿no? Pero desgraciadamente el que públicamente te digan, te despojamos de tu nacionalidad, son cosas que todavía se siguen asumiendo, ¿no? Y se siguen trabajando por medio de actividades de compartir, por ejemplo, nosotros hemos gestionado con organizaciones aliadas el tema de un concierto de música nicaragüense, por ejemplo, para hacer que a pesar de esta noticia tan difícil que se recibió, pues saber que el nicaragüense es eso, que en cualquier país donde esté, vive su cultura y vive su identidad como nicaragüense, ¿no? Pero el despojo de la nacionalidad, el hecho de no tener un documento nicaragüense, ¿está obstaculizando, impidiendo, dificultando el acceso a la movilidad de estos nicaragüenses en Guatemala? Definitivamente no. Te podría decir que la ventaja que tienen ellos es que al ser reconocidos como expresos políticos y aunque tienen documentación como nicaragüense, el ACNUR en este caso y OM que están al cargo de todo el proceso, pues son conscientes, ¿no? De la situación de ellos. Entonces, no es un impedimento, pero veremos más adelante cómo funcionaría esto, ¿no? Sabemos que hay países como España, por ejemplo, que está ofreciendo el tema de la nacionalidad, pero sabemos también que eso es otro proceso, ¿no? Que hay un proceso de solicitud, de seguimiento y demás para poder hacer esto. Pero al menos en el proceso de reasentamiento o movilidad segura, esto no ha sido impedimento a nivel documentación, ¿no? A nivel documentación.